Señor, abre mis labios. Señor, abre mis labios. Señor, abre mis labios. Aclama al Señor tierra entera, servido al Señor con alegría, entrado en su presencia con aclamaciones. A Cristo el Señor, que por nosotros fue pensado y por nosotros murió, bendita doblemos de él. Sabes que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. A Cristo el Señor, que por nosotros fue pensado y por nosotros murió, bendita doblemos de él. Entra por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. A Cristo el Señor, que por nosotros fue pensado y por nosotros murió, bendita doblemos de él. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. A Cristo el Señor, que por nosotros fue pensado y por nosotros murió, bendita doblemos de él. A Cristo el Señor, que por nosotros murió, bendita doblemos de él. Bendita doblemos de él. Delante de los hermosos ojos tuyos, que del excedente Señor nos sigue al amor. Y si le Dios quiere, no es el llorado, porque el pecado es mucho y es tan frío. Y en el Señor, que el excedente Señor nos sigue al amor. Y en el Señor, que el excedente Señor nos sigue al amor. Y en el Señor, que el excedente Señor nos sigue al amor. Y en el Señor, que el excedente Señor nos sigue al amor. Amén. 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 A los tiempos de los pueblos tumbarán y alabren de sus sentidos en que nos daré la Ciudad del Santo. Por las obras de tus hijos te azotarán, pero de nuevo se compadecerán de los hijos que nos gustó. Por las obras de tus hijos te azotarán, pero de nuevo se compadecerán de los pueblos tumbarán y alabren de sus sentidos en que nos daré la Ciudad del Santo. Por las obras de tus hijos te azotarán, pero de nuevo se compadecerán de los pueblos tumbarán y alabren de sus sentidos en que nos daré la Ciudad del Santo. Por las obras de tus hijos te azotarán, pero de nuevo se compadecerán de los pueblos tumbarán y alabren de sus sentidos en que nos daré la Ciudad del Santo. Por las obras de tus hijos te azotarán, pero de nuevo se compadecerán de los pueblos tumbarán y alabren de sus sentidos en que nos daré la Ciudad del Santo. Por las obras de tus hijos te azotarán, pero de nuevo se compadecerán de los pueblos tumbarán y alabren de sus sentidos en que nos daré la Ciudad del Santo. Por las obras de tus hijos te azotarán, pero de nuevo se compadecerán de los pueblos tumbarán y alabren de sus sentidos en que nos daré la Ciudad del Santo. Por las obras de tus hijos te azotarán y alabren de sus sentidos en que nos daré la Ciudad del Santo. Por las obras de tus hijos te azotarán y alabren de sus sentidos en que nos daré la Ciudad del Santo. Por las obras de tus hijos te azotarán y alabren de sus sentidos en que nos daré la Ciudad del Santo. Por las obras de tus hijos te azotarán y alabren de sus sentidos en que nos daré la Ciudad del Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como Él vince ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi siervo justificará a muchos porque cargó sobre sí los crímenes de ellos, le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque se entregó a sí mismo a la muerte y fue contado entre los malhechores. Él tomó sobre sí el pecado de las multitudes e intercedió por los pecadores. Él me librará de la red del casado, me jubilará con sus plumajes. Él me librará de la red del casado, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del casado. Vosotros me conocéis. Vosotros me librará de la red del casado, gloria al Padre y al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha estado en el Hijo y al Espíritu Santo. Vosotros me librará de la red del casado, gloria al Padre y al Espíritu Santo. Vosotros me librará de la red del casado, gloria al Padre y al Espíritu Santo. Vosotros me librará de la red del Madre del entsprechend, gloria al Padre y al Espíritu Santo. Vosotros me librará de la red del hermano, gloria al Padre y al Espíritu Santo. a preparar sus gran hijos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entraña de misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Para alegrinarse en piedad y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria a la de la voz y al Espíritu Santo, para alegrinarse en principio, ahora y siempre, con los hijos de nuestros hijos. Amén. 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 Como Cristo nos enseñó, pidamos al Padre que perdone nuestros pecados, diciendo, Padre nuestro, 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 Señor Dios, que nos proporcionas abundantemente los auxilios que necesitan en nuestra fragilidad, haz que recibamos con alegría la tradición que nos otorga que la manifestemos a los demás, por nuestra propia vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Salve llena de gracia, eres llamada cleventísima por los pecadores. Oh, gloria a la misericordiosa, por nuestra miseria. Oremos. Dios Santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos, por medio de tu espíritu las maravillas de tu salvación, mira en la inocencia de la Virgen María y danos de un corazón sencillo y humilde, que sepas responder positivamente a todos signos de su voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Gracias. 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 Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Gracias. 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 La gracia, gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes. ¡Nuestra santa misa le pediremos a Dios nuestro Señor que podamos, que nos den la gracia que de morir y respetar con Jesucristo nuestro Señor. También estamos celebrando esta Santa Misa por los peregrinos, Jardín de Niños, Santa Teresita. Bienvenidos a todos ustedes, niños, que Dios los haga crecer en sabiduría y gracia y bendiga a sus papás, a sus maestros, a todos los que trabajan en este esfuerzo. También le pedimos a Dios por nuestros bienhechores de la Basílica y del Camino, vivos y difuntos. Jesucristo el Justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Ahora, hablamos con nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la meta del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virtud, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y los lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad de nosotras. Señor, ten piedad de nosotras. Cristo, ten piedad de nosotras. Cristo, ten piedad de nosotras. Señor, ten piedad de nosotras. Señor, ten piedad de nosotras. Señor Dios, que preparaste abundantemente remedios para nuestra fragilidad, concédanos que podamos recibir con alegría su efecto reparador. Señor, lo manifestemos con una vida santa, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente, tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos, nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Jesús, presume de conocer a Dios, y se proclama a sí mismo, Hijo del Señor. Ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar, y su sola presencia es insufrible, porque lleva una vida distinta de los demás, y su conducta es extraña. Nos considera como monedas falsas, y se aparta de nuestro modo de vivir, como de las inmundicias. Tiene por dichosa la suerte final de los justos, y se gloria de tener por Padre a Dios. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es Hijo de Dios, él lo ayudará, y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura, para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Palabra de Dios El Señor no está lejos de sus fieles El Señor no está lejos de sus fieles En contra del malvado está lejos del Señor, para borrar de la tierra su memoria. Escucha en cambio al hombre justo, y lo libra de todas sus convojas. Palabra de Dios El Señor no está lejos de sus fieles El Señor no está lejos de sus fieles Y levanta a las almas abatidas Muchas tribulaciones Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra El Señor no está lejos de sus fieles Por los huesos de sus fieles Por los huesos del justo vela a Dios Sin dejar que ninguno se le quiebre Salva el Señor la vida de sus siervos No morirán quienes en él esperan El Señor no está lejos de sus fieles El Señor no está lejos de sus fieles O no y gloria a Ti Señor no está lejos de sus fieles O no y gloria a Ti Señor no está lejos de sus fieles El Señor no está lejos de sus fieles No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. En aquel tiempo, Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también Él, pero sin que la gente se diera cuenta, como incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían, ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dice nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Jesús, Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó, con que me conocen a mí y saben de dónde vengo. Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz y a Él ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque procedo de Él y Él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Hermanos, la primera lectura que acabo de escuchar nos habla, antes de Jesucristo, nuestro Señor, que los malvados buscan la muerte del justo, porque sus acciones se abrochan sus malas acciones. Y buscan, a toda costa, darle muerte a los justos. Sin embargo, los justos están en las manos de Dios. Pase lo que pase. Pase lo que pase. En el templo de Jesucristo, nuestro Señor, también, los judíos lo buscan para marcarlo, porque ha curado a un paralítico. Y lo ha curado el sábado, pero sobre todo, porque llama a Dios Padre. Se hace semejante a Dios. Dios como el Padre y el Espíritu Santo. Por eso, lo quiere mandar. Y Jesús trata de decirles cómo sus obras que hace, hablan de que Él viene de Dios, que es enviado al Padre. También las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras, y los profetas, hablaron de Jesús. Pero en definitiva, fue el Padre Celestial quien da testimonio de Jesucristo nuestro Señor. En definitiva, en el fondo, es nuestro Padre Dios quien da testimonio de Jesucristo nuestro Señor. y, sin embargo, los judíos no le creyeron. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. No solamente no creen en Él, sino que buscan su muerte. Jesús va a Jerusalén y empieza a predicar la palabra de Dios en el templo con gran sabiduría. Él es la sabiduría de Dios en persona. Y por eso, las personas humildes, sencillas, que creen en Él, dicen, ¿con qué gran sabiduría habla este hombre? Con gran poder, con una autoridad propia. sin embargo, dicen, ¿no será este el Mesías? ¿Será que nuestros jefes, los judíos, están convencidos de que Él es el Mesías? Sin embargo, hay una objeción. Nosotros sabemos de dónde viene este Jesús. y cuando venga el Mesías no sabemos de dónde vendrá. Y Jesús, sabiendo lo que piensan estos hombres, les responde, ¿con qué ustedes me conocen? No, ustedes no me conocen porque no creen en el Padre y tampoco creen en mí. Ustedes dicen, ¿que me conocen? Sí es cierto, conocen quiénes son mis padres, dónde nací. Sin embargo, esto está dando, lo hablan solamente de lo que ven en lo externo, en lo humano. Pero en realidad, yo vengo de Dios. Yo soy. Yo soy. Con estas palabras nos está diciendo que es Dios como el Padre y el Espíritu Santo. recordemos que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Dios como el Padre y hombre como nosotros. En todo igual a nosotros. Lo importante es que lo conozcamos totalmente como es Jesucristo nuestro Señor. y precisamente les dice a los judíos que no ha llegado a su hora, la hora que ha destinado precisamente para su muerte. Nosotros sí sabemos que el Padre es el único que conoce nuestro destino final. El único. Tiene la última palabra. La única palabra. Pero de Jesús, cuando sea la voluntad del Padre, también su voluntad es de la unidad a la del Padre. y a Él, a Jesús, nadie le quita la vida. Él la da voluntariamente por amor. Pues bien, a nosotros ahora que hemos nacido después de Cristo de hace aproximadamente dos mil años para acá, también nos dice que algunos de ustedes quieren ser mi discípulo, nieguense a sí mismo. Toma su cruz de cada día y síganme. Y precisamente el miércoles de ceniza le decíamos al Señor muero contigo y quiero estar contigo. Y esto lo hacemos cada vez que celebramos la ecualistía, cada vez que nos amamos unos a otros, cada vez que escuchamos su palabra, morimos y nos asustamos con Jesús. Y precisamente si alguien ha muerto y nos asustamos con Jesús, es precisamente la Santísima Virgen María, ella que siempre ha hecho la voluntad de Dios nuestro Padre, hasta llevarla, estar delante de la cruz de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, donde se ofrece ofrece al Padre la vida de su propio Hijo y ella misma sufrir al Padre. Y aquí en el Tepeyac nos da todo su amor, que es Jesucristo, su amor personal. Hermanos, estamos llamados a vivir la vida del amor, la vida de Cristo, la vida de Dios, en todo momento, en todo momento. Y ojalá que estas palabras que yo decía a los niños del jardín de niños es para todos nosotros, que lo tomemos como una verdadera oración a Dios nuestro Padre. nos dice Jesús dejen que los niños se acerquen a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Bien adentrados aquellos que se hacen como los niños, confiados totalmente en la misericordia de Dios y en su amor. Guardemos un momentito de silencio. Gracias. Reunidos para celebrar los misterios de nuestra redención, oremos hermanos a Dios Todopoderoso y pidámosle que llene el mundo entero con sus dones. Después de cada oración decimos Padre, escúchanos. Para que Cristo que en la cruz perdonó a los que no sabían lo que hacían, tenga piedad de su iglesia, oremos para que el Señor que murió en la cruz para redimirnos se apiade de toda la familia humana, oremos para que el Señor que experimentó la amargura de sentirse solo y abandonado, tenga compasión de los que a causa de sus culpas viven intranquilos y les conceda el perdón y la paz, oremos para que Cristo que acogió desde la cruz al ladrón arrepentido, nos abra también a nosotros las puertas del paraíso, oremos Padre, Padre, pidamos por nuestros hermanos peregrinos del Jardín de Niños Santa Teresita, oremos, Padre, 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 escucha a nuestras plegarias, Padre misericordioso, y puesto que hemos conocido el amor de tu Hijo, manifestado en su muerte gloriosa, concédenos gozar plenamente de sus dones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Te ofrecemos, Señor, este pan y este mío, que en tu cuerpo y tu sangre me darán convertidos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este mío, que en tu cuerpo y tu sangre me darán convertidos. por el río y el pan le ofrecemos el fruto de nuestro trabajo, la ilusión de vivir, el placer y el dolor, la alegría y el canto. te ofrecemos, te ofrecemos, este pan y este día, que en tu cuerpo y tu sangre me darán convertidos. un valiente Señor, te ofrecemos, te ofrecemos, te ofrecemos, te ofrecemos, te ofrecemos, bien, te ofrecemos, El fruto de nuestro trabajo, la ilusión de vivir, el placer y el dolor, la alegría y el llanto. Que ofrecemos, Señor, este pan es perdido, que en tu cuerpo y tu sangre te darán convertido. Gracias. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que el poder de este sacrificio nos purifique para llegar bien dispuestos a las fiestas pascuales, que son el origen de nuestra salpación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salpación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudas a refrendar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasiones de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos haces imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, alabamos a una sola voz diciendo Alcantos, altos, santos, es el Señor, es el Señor, Dios del universo. Amén. 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. 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 Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo. ¡Líbranos de todos los males, Señor! Y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y, conforme a tu palabra, concederle la paz y la unidad, tú que viviste reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Y gritas al pecado del mundo, en los demás, en los demás. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la Cena del Señor. Amén. 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 ¡Uni, Dios, sangre, Señor, de la piscopación! ¡Uno te alegras, no te unirá tu amor! ¡Enséñanos! ¡Enséñanos! ¡Uno te alegras, no te alegras, no te alegras, no te alegras! ¡Uno te alegras, no te alegras, no te alegras! ¡Oremos! Concedramo, Señor, que así como pasamos de lo antiguo a lo nuevo, así, denunciando el pecado, quedemos renovados con una vida santa por Jesucristo nuestro Señor. Dios nos bendice a todos nosotros, peregrinos, a esta Basílica de la Universidad de Guadalupe. También bendice imágenes de Jesús y de María de los Santos. Y clenamos la cabeza ante esta bendición que Dios nos concede, con el Espíritu de fe, con el Espíritu de caridad. Después de la bendición, decimos amén. Dios y Padre nuestro, vuelve tus ojos hacia estos hijos tuyos y protege bondadosamente con tu auxilio celestial a quienes confíen en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Gracias. 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 Gracias.